Día 857. Hoy traemos muchas novedades desde la dirección de Kharkiv. En la zona norte de Bobchansk, las fuerzas rusas han lanzado bombardeos masivos contra la Ciudadela, con el objetivo de reducir las escombros y privar a los ucranianos de este bastión clave. Este intenso bombardeo amenaza con comprometer los avances ucranianos en este sector o incluso forzar la retirada de ciertas posiciones. En consecuencia, los esfuerzos ucranianos se han centrado cada vez más en la parte este de Bobchansk, donde siguen logrando avances significativos. Se están realizando esfuerzos para unir el avance ucraniano desde el este de la ciudad con la zona de Tije, con el objetivo de desalojar a las fuerzas rusas de las colinas. Imágenes de diversas fuentes rusas han mostrado intensos bombardeos aéreos sobre Tije, confirmando que el pueblo y sus alrededores están bajo control ucraniano. El pequeño pueblo de Tije se ha convertido en un punto crítico para el mando ucraniano, especialmente por la carretera que lo conecta con Bobchansk. Esta carretera podría ser decisiva para capturar la ciudad debido a la destrucción de muchos puentes a lo largo del río Bobcha, lo que complica el movimiento de vehículos blindados hacia la parte norte del río. Si las fuerzas ucranianas pueden asegurar esta carretera, podrán transportar vehículos blindados más fácilmente a la ciudad, lo que podría provocar el colapso de las defensas rusas en la zona. Conscientes de esta importancia estratégica, las fuerzas rusas siguen esforzándose por destruir los puentes y pasos de pontones establecidos por los ucranianos al este de Tije, intentando obstaculizar su avance y sus líneas de suministro. Simultáneamente, las fuerzas ucranianas han continuado su ofensiva al oeste de Bobchansk. Imágenes geolocalizadas recientes revelan el asalto y la reconquista de varias zonas del centro y del sur de Staritsia, a unos 10 kilómetros al suroeste de Bobchansk. Las imágenes muestran un intenso asalto llevado a cabo por miembros de la 101 Brigada de la Guardia, avanzando casa por casa y empleando todo tipo de armas, incluidos RPGs. El resultado fue la destrucción total de muchos edificios, algunos incluso incendiados. El vídeo muestra escenas muy sensibles que solo podemos mostrar sin censura en nuestro canal de Telegram. Encontrarás el enlace en la descripción. Además, varias fuentes rusas han actualizado recientemente sus mapas para reconocer el control ucraniano sobre una amplia zona forestal al oeste de Staritsia, que se extiende hasta la frontera internacional. Imágenes geolocalizadas muestran un reciente bombardeo aéreo ruso destinado a socavar las posiciones ucranianas en esta zona boscosa. Staritsia está situada en la intersección de varias zonas boscosas importantes y muy cerca del río Donetsk, lo que limita las posibles líneas de avance en este sector. Si las fuerzas ucranianas pueden establecer una zona de contención en Staritsia, cualquier avance ruso a gran escala en esta zona sería prácticamente imposible. Combinando los avances ucranianos desde Tije en el este y desde Staritsia en el oeste, parece que el mando ucraniano está preparando una gran ofensiva para rodear y aislar Bobchansk. Los recientes informes sobre la concentración de fuerzas ucranianas en esta dirección apoyan esta posibilidad. Además, un reciente informe de un grupo de analistas militares destaca los esfuerzos rusos para establecer nuevas líneas de trincheras defensivas a unos 2,5 km dentro del territorio ucraniano al norte de Bobchansk y la construcción de nuevas trincheras fortificadas en la zona controlada por Rusia justo al oeste de Bobchansk. Las fuerzas ucranianas son muy conscientes de estos esfuerzos rusos y ya han destruido al menos 15 piezas de equipo de ingeniería utilizando drones FPV. Estos esfuerzos de fortificación rusos indican su intención de mantener sus avances marginales desde las fronteras internacionales, anticipándose a una inminente ofensiva ucraniana. En resumen, el mando ucraniano está destinando importantes recursos a acelerar los avances en dirección a Bobchansk, con el objetivo de lograr una victoria decisiva. Dadas las dificultades para avanzar y desplegar vehículos blindados a través de la zona urbana norte de Bobchansk, las fuerzas ucranianas parecen estar planeando una operación de cerco desde Tije en el este y desde la zona de Staritsia al oeste. En estas condiciones, la decisión rusa de mantener sus posiciones en Bobchansk parecen obedecer únicamente a consideraciones políticas. Con su ofensiva en Bobchansk completamente contenida y habiendo fracasado su intento de conectar las líneas de avance de Lipsey y Bobchansk, el mismo concepto de zona de buffer se ha vuelto inviable. El intento de mantener estas dos zonas desconectadas con un coste desproporcionado en personal y material carece por tanto de toda justificación estratégica. Por último, en nuestra última actualización estratégica analizamos el importante impacto de la campaña de ataques con drones marinos ucranianos contra los activos de la flota rusa del Mar Negro, que restringe gravemente las capacidades operativas de Rusia en el Mar Negro y limita su capacidad para llevar a cabo operaciones anfibias. Publicaremos este tipo de actualizaciones estratégicas semanalmente, en exclusiva para miembros del canal. Así que si te parece interesante y quieres apoyar nuestro trabajo, considera hacerte miembro del canal en nuestra página de Patreon o mediante el botón Unirme. También encontrarás los enlaces en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.